Un pato que toque el sereno, dos tiempos que suenan sin miedo Un pato que toque el sereno, dos tiempos que suenan sin miedo No se me quede el piano caballero Con sus lindas melodías en septimero Un pato que toque el sereno, dos tiempos que suenan sin miedo Un pato que toque el sereno, dos tiempos que suenan sin miedo El idioma con dos tiempos grandilones Un pato que toque el sereno, dos tiempos que suenan shin Momento, dos tiempos que suenan sin miedo ¡Suscríbete!